Este jardín ¿cuánto tiempo lleva instalado? Pues este llevará un año y pico ahora mismo. En un año se ha convertido en una verdadera selva vertical. ¿Y ha habido reposición de ejemplares o esto ha funcionado? Muy poquito, la verdad es que al principio un poquito más, pero en el momento que ya se crea una vascularidad entre las raíces y ya las colonias de bacterias y hongos funcionan, casi no tiene mantenimiento. Un jardín vertical si lo planteas desde el punto de vista de la jardinería es un fracaso, está bocado el fracaso. Hay que plantearlo desde el punto de la biología, tienes que tener en cuenta muchos factores, las simbiosis interespecíficas, las simbiosis entre hongos, bacterias y plantas. El paisajismo urbano está trabajando con 100 especies de plantas, es alucinante, es un conocimiento y una relación interespecífica preciosa. Por supuesto sería inaceptable que nosotros mañana agarráramos un panel como hacen muchos, lo quitáramos, lo tiráramos a la basura. La obsolescencia programada, compro para tirar, pero no, este no es el objetivo y requiere unos conocimientos en biología muy interesantes. Son 100 plantas, pero además muy diferentes si es exterior o interior. Sí, claro, además siempre tiene que ser coherente con el entorno, no tendría mucho sentido en el jardín vertical de paterna poner planta tropical. Tienes que poner planta aromática, una planta mediterránea, una planta que necesite un mantenimiento mínimo y una reposición mínima. Tienes que hacer un estudio muy completo a la hora de saber qué planta vas a poner en qué lugar determinado. Ahí es donde está la clave. La utilización de planta mediterránea es una de las aportaciones que estos profesionales alacantins han hecho al mundo de jardines verticales. A paterna hemos podido seguir el proceso desde el principio. Estos 300 metros cuadrados de pared se convertirán en un jardín con 12.000 plantas, la mayoría mediterráneas. Bueno, pues el proceso constructivo va a ser lo primero proteger la pared, creando una cámara de aire. Sobre esa cámara de aire se montarán unos paneles, los paneles que hacemos nosotros y sobre esos paneles ya plantaremos. Plantaremos, montaremos un sistema de riego, un sistema de riego muy sofisticado que controla absolutamente todos los parámetros del agua y con elementos de seguridad para que no fallen. Es totalmente automático, es informatizado, de manera que si falla cualquier válvula, si falta abono, si hay más sol, riega más, si falta abono, manda un mensaje al móvil o se puede controlar vía router por un ordenador. Des de dalt, l'aigua chopa la manta gruixuda, que será el sustrat de plantación. Una canal, al peu del mur, recull qualsevol exceso y lo torna a inyectar al sistema. Cuando se comproba que todo funciona bien, es el momento de plantar. Primero dibuixen el esquema del futuro jardín, buscando la combinación de formas y colores. Después practiquen chicotes talles en la manta para abrir una especie de butxaca. Las plantas van senza terra. Todo el alimento que necesiten, el se arriba con la agua. Si todo va como está previsto, es creará un chicotete ecosistema, donde las plantas autóctones podrán, si todo, reproduirse. Los efectos de la jardinería vertical van mucho más enllá de mejorar la estética. Por ejemplo, disminuye la temperatura de la edifici en estío y ayuda a mantener la calor en hivern. Emet oxígeno y absorbe CO2 con cualquier jardín, a más de atrapar pols y disminuir la contaminación acústica en unas ciudades saturadas y contaminadas.